¡Hola amiguitos de youtube! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, espero que te hacen muy bien y en esta ocasión estamos aquí en el salto de Ejipanplak y les queremos mostrar una linda cascada, así que acompáñenos y para los que no estén suscritos los invitamos a suscribirse a nuestro canal Jardín de los Tuplas y para los que ya están suscritos, gracias por acompañarnos en nuestras aventuras. Pues aquí vamos todos, la familia. Vamos a bajar a una bonita cascada, se los queremos mostrar. Yo no he conocido esa cascada. Ajá, tampoco yo la conozco. Dale. Ahorita vamos a cruzar un puente. ¡Ey, un puente! ¡No, no se está moviendo! Un puente de madera. ¡No, papá, se está moviendo! ¡Ay, me caigo! ¡Se está moviendo! ¡No, en serio, me caigo! ¡Esta es como para la adrenalina! ¡No, no, 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 no. ¿Estamos viendo el puente? ¡Tienes! ¡Uy! ¡Papá, no me quieres! ¡Allá va! ¡Allá van todos! Es bien terrible pasar aquí en este puente. ¡Uy, mira! Hay gente que pasa como si nada, no los entiendo. Ya, ya, ya. Ya le agarraron. Es lo mismo, pero como ya le agarraron, ya no se está. ¡Hala, madre! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ey, agárrese! Yo no me puedo agarrar. Mejor camino como pingüino. ¡No me caigo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya estamos en el puente! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Se movió en el puente muy feo! ¡Se sintió feo! ¡Se sintió muy feo porque se movió! ¡Dale, dale! ¡Ah, ahí se me lo siento mal! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Uy! Se moja! ¡Está bien bonito! ¡Está bien bonito! ¡Está bien bonito, mira! Si es lo que hago, se mueve el piso. ¡Sí! Allá va, este, tu... Toda la familia. ¡Muy bien todos! Nos acompañan... Lucía, Mónica, Miguel Ángel, Daniela, Casimiro, Mamadeli, la güera, Alicia y Berenice. Y Cuñoñín. Y yo. ¿Te faltó una? ¿Te faltó una? ¿Te faltó una? ¿Te faltó una? No. ¿Mónica? Daniela, Mónica, sí lo dije. Sí. ¿Aquí me quedo? Pues miren, esto es el camino para bajar a la... No, esto es para el mirador. Para el mirador de la cascada. ¿Solo el mirador? Sí. ¿A cuánto está para el... Para la cascada? De donde venimos, hacia abajo. ¿De donde venimos, hacia abajo? Sí. Venimos aquí por primera vez. Mira, hay un charco. Una alberca. Uy. Una alberca postiza. Y hay alberca, ¿no? Sí. Mira ahí. Sí, sí, sí. Todo el paisaje está muy bonito. Ajá, mira nada más qué paisaje tan bonito. Nunca hemos venido aquí, ¿verdad? No, es nuevo para ustedes. Para mí también es nuevo. Yo siento que aquí fácilmente, solito, me pierdo. Podría ser. Ya escucho un ruido ahí, por ahí. Mira. ¿A qué qué hay? Miren. A ver. Por allá. A ver. Avancemos, entonces avanzamos. Allá va también ya las otras personas. Vamos a ver una cascada que nos comentan que está bonito. Yo no la conozco, es por primera vez. Agua, de fresco, cerveza, piña colada, natural, piña colicón, sacaparate, tipo, a tonito, nos quedan, nos quedan, nos quedan. ¿Valele? Alá, qué bonito. Alá, qué bonito. El agua, el agua, está bonito. Qué bonito está. Mira, melón. Ay, Dios mío, está bien bonito. Las catarrotas de Matacumba. Sí. Está gigante. No. Está súper gigante. Porque ya parece que también puedes bajar. Es una enorme cascada, miren nada más. Qué bonito se ve la cascada. Está gigante. Está muy bonito la cascada. Y vean qué cantidad de agua. Fíjate, mamá. Fíjate, mamá. Fíjate, mamá. Fíjate, mamá. Es una lámpara, un reflector. Para la noche se ve. No pasa nada, mamá. No pasa nada, no pasa nada. Mira, mira, mamá. No pasa nada, mamá. Si miro, si miro. Qué bonito está. Vean nada más qué sorprendente es esto. Vean nada más cómo se ve. Y cómo se oye el sonido del agua. ¿Qué gusta de ver? ¡Ay, es gigante! Aquí está Lucía Lucía Ahí era Lucía también No, no, no Listo Haremos un paneo Para que vean la belleza de naturaleza La belleza y Y todo el agua que cae En esta hermosa cascada En esta hermosa cascada En esta hermosa cascada